Nos alistamos para compartir recuerdos. Tenemos las herramientas y la voluntad. Nos hemos preparado. Es hora de mostrar al mundo lo que es Ecuador. Cantares del alma, un programa con lo más amplio del repertorio musical. Cuerdas y voces que harán vibrar lo más profundo de tu ser y harán estremecer el alma. Bienvenidos a pasar una hora con lo mejor de la música nacional e internacional. Esto es Cantares del alma. Bienvenidos a nuestro compañero Reynaldo Sazaguay, quien les habla Henry Flores, el de las mil voces. Bienvenidos al canal Arte B. Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor, con perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Con perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste. Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste que no me querías parando a adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías parando a adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuánto me fingías parando a adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste que no te ее por qué no me dijiste? Damas y caballeros, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos, un gusto enorme. Les saludo a Pablo Galvez, mi compañero Luis Mejía y en los controles de todo lo que es tecnología, sonido, luces, piano, etcétera, Reinaldo Zazaguay. Y no se olvide de mí, por favor Henry Flores en la voz varonil Muchas gracias Y sensual Gracias Quiero saludar a todas las chicas hermosas que están En este momento viendo este en vivo En el canal De Facebook Ahí en ARTV Linda voz que me sale Muy masculina Masculina la voz Bueno, ya está pues Cuidado, se le quiebra nomás No jamás Digo, nunca más Qué chévere pues Ya está la familia de Cantares del Alma Ya la gente pues no puede faltar Leito Maggi Nuestro querido amigo Moisés Mimi Anchoso Bueno, etcétera Ah, Shirley Chávez que también está con nosotros Gracias, gracias por estar aquí Hay un pasillo que me pide Desde hace como tres días Nuestro amigo también, Oscar Peralta También nos está saludando Oscar también está por ahí Este José Solano también ¿Ve? El maestro Solano Ah, y está conectada también Silvia Merchan José Figueroa Nuestra querida amiga Johnny Díaz nos saluda desde Los Ángeles, California Gracias, gracias por estar aquí No, y me aparece la doctora Silvia Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la doctora? Arriba está mi doctora Silvia Merchan Chévere Johnny Díaz de Los Ángeles Bueno Hay un pasillo que nos pidieron Es exactamente No lo teníamos Por eso empezamos con el pañuelo blanco Para iniciar Pero Sigan por favor pidiendo canciones Si acaso las tenemos Con gusto Faltándome tú Nos dice acá Este nuestro querido Pocho Poncho Poncho es Este Es agresivo Recién llega y entra de una pidiendo canción Él es así Ni siquiera saluda Ni siquiera Poncho Así como yo Por favor Faltándome tú Isabel Basurto Está también Conectada con nosotros Muy bien Continuemos Más música Metámosle más música Hasta que vayan Haciendo nuestros pedidos Nuestros queridos amigos A ver ¿Con qué nos vamos? Faltándome tú Faltándome tú ¿Qué pidieron? Maribel Pinargote También conectada Nelson Faltándome tú Un sol menor Un sol menor Hagámosle Nuestra amiga Jessy Cepeda Se acaba de conectar también Fernando Muroida Mi panda del municipio Saludos Irda Jessy Cepeda Bienvenida Leito Rodríguez También está conectado Penas negras Es para mujer Claro Ahí en la voz mía No creo que me dé Pero vamos a hacer algo parecido Que es el pasillo Faltándome tú Faltándome tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda trunco Faltándome tú Faltándome tú Pasillo faltándome tú Pasillo faltándome tú Quisiera Quisiera Que aunque te encuentres Muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Un vacío Tan inmenso Faltándote yo Mi vida Regresa No puedo más Vivir así Faltándome tú Cantares del alma Mi vida Regresa Regresa No puedo más Vivir así Faltándome tú Mi vida Regresa 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 No puedo más Vivir así Faltándome tú Cantares del alma Qué lindo Muchísimas gracias Allá nuestro querido doctor Moisés nos pide de Hinojos No la tenemos La verdad es que no la tengo yo todavía Por eso es que no le hemos podido complacer Pero ya me queda de tarea para aprendérmela ya Y para la próxima Estaremos cantándose ¿Sí? Pocho Bonilla dice Ya estamos entrando en confianza Moisés Zambrano Dice de Hinojos Julio Jaramillo Doctor Desde Que se la Estoy pidiendo Antonio Alarcón También nos escribe Maribel Pinargote Y todos ellos están conectados con nosotros Algo de Manuel Nos pide aquí Antonio Alarcón Franco Saludos Saludos para la gente linda de la capital Shirley Chávez también También se suma la sintonía Mi pana Moisés Te debemos leer en ojo ya Te lo prometo Pero la otra semana la tenemos Te la cantamos No te preocupes Mari Mari Ahí está Marlin Marilín Mejía Barrero También conectada con nosotros Óscar Peralta Tronco seco ¿Qué me dijo? Tronco seco Ah Ya nos llevamos así Fernando Moreira Listo mi pana Nelson Eduardo Martínez Aguilar Pídete otra José Isabel Basurto nos escribe Desde Maravilla Tronco seco Sí Interrogación nos dicen Esa es linda Vamos a interrogación Tronco seco también Ahí sí vamos complaciendo de a poquito ¿Ya? ¿Qué pasó Ponchito? Esa voz de hombre Esa voz de hombre ¿Quién es? Tacos, panela y chile Dice Bienvenidos a Tacos, panela y chile ¿Eh? Voz barranil Este es Tacos, canela y chile Michael Figueroa Medina Bienvenido Saludos a mi primo Primo es Por acá nos piden una canción de Ángelo Barahona Saludos de ahí en Girón a mi primo Luis Ángel Tenén El hombre del trombón Noches de boca grande dice la de Ángelo Barahona La de Ángelo Barahona Esa es, ¿no? Sí Fue Interrogación Mi menor ¿Cómo es la primera? Esa es mi tronco seco Henry Dígame Usted va a hacer un evento Efectivamente El 29 de agosto Vamos a realizar un evento A pedido de la gente Y también por Dar una mano solidaria Para el 29 de agosto Compra tu entrada ya en Ticket Show ¿Y las donaciones? Donaciones también Así que ya vamos a estar informando de aquello A ver si el señor productor nos ayuda Se viene en la animación Pepe Sainz Con los contactos ahí de Jerry El número de cuentas Pepe, se viene Pepe Sainz Estará también Pablito Galvez Nuestro amigo también Aladino Y la señorita Laura Listo, celda distinta Cena Show Desde casa Nos piden también de Guillermo Dávila Solo pienso en ti Esa es muy bonita, muy linda Ya no creo en nada Hasta todo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en ti Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que envenenan mi alma Maldita sea la duda Que acabo mi ser La cruel incertidumbre De tu amor me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé Que yo pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Reina Dime, dime la verdad Dí por favor Desengáñame mejor Prefiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor Cantetares del alma Por tu canal favorito Arte B En todo el mundo Arte B Yo no sé por qué será Yo no sé Yo no sé Que yo pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime por favor Desengáñame mejor Prefiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor Que bien escuchar esos éxitos musicales Aquí la voz de Pablo Galvez Aquí nos envían mensajes Nos dice complázcame con el pasillo El clavel negro de Héctor Jaramillo, por favor Saludo para Edison Duque de Venezuela Primaz Miguel Ramírez también se conecta con nosotros Desde Babaoyo Muchas gracias por todo este regalo musical Son ustedes unos genios Saludos desde Babaoyo Tronco seco nos pidieron Vamos a complacer con este bonito vals Luego tenemos una hermosa baladita que nos pidieron De Guillermo Dávila Se cuenta la señora Wendy Mejía Una señora Wendy Y enseguida nos pide también Moisés Zambrano Algo de Julio Jaramillo También vamos a hacerlo Y luego de Segundo Rosero también También vamos a hacerlo Con gusto Vamos a ver He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no es sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Fuiste tan mala Lo que no vale se brota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Fuiste tan mala Lo que no vale se brota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo riegue no brota Que aunque lo riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Lindo, ¿cómo le estamos pasando a Reinaldo por allá? Muy bien Muy lindo, lindo Qué linda música Eso es Tronco seco Tronco seco No era dedicada para nadie en especial Será No, 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 no Pero es bonita Es linda, linda Es que a veces uno se escucha la música Las canciones No por la letra Sino por el arreglo Por la melodía Después uno se le presta atención a la letra Bueno, es mi caso Es mi caso Claro A veces Y creo que en general A uno siempre se le pega la canción Es por el ritmito O por el coro El swing El swing Uno hasta la baila Y después de un tiempo dice Eso decía esa canción Claro, es verdad Yo recién me entero Claro, no se fijan en el ritmito La letra después la analizas Jimmy Eberaldo Burgos Mi querido amigo Nos saluda Buen dúo dice Qué chévere Muchas gracias Moisés Abraham Muchas gracias Yo sé que canto bonito Muchas gracias Esa voz Henry dijo que quería cantar una también Te pierdas guayabitas Henry No, yo no Lánzate Yo no canto Yo no canto Te va a salir bonito Sí Bueno, pero que nos dicen Norma López está diciendo Por favor Sonia De JJ Gracias Disculpe que estoy hablando así Tengo que hacer diferentes voces Para que vean que tengo mil voces Germania Roca dice Jenny Rosero Por favor Sonia Para Nelson Edmundo dice Gracias por ese Tronco seco Yo también le puedo dar un tronco seco Excelente Saludo cordial para la familia Zamora Catagua Una música de José José de parte de Jimmy Burgos Bravo Para Andreita, para su esposa Algo de José José Vamos así Aquí está mi pana Hernán El anillo para cuándo hoy Hernán Yo quería que me cantes una Este Pablito El anillo para cuándo Mi pueblo ¿Cómo se llamaba la canción? Para el pueblo Lo que es del pueblo No, no, no Ya sé Pueblo mío ¿Qué estás en la ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De parte de Luis Ángel Tenén Un saludo para la Santa Marta Marta Martita Muchas felicidades para Martita La familia Zamora Catagua Aparte de mi pana Hernán Vuelvo y repito Noche de Boca Grande La de Barahora están pidiéndome Noches de Boca Grande Por acá dice Noches de Boca Muy bien Dice ¿Para cuándo esos Corviches Henry? Santa gente Hasta los risos de Pepe Sánchez Risas La de Pepe Sánchez Bueno Tiene un tiempo Un tiempo Cuarenta Argentina Chinga Ruiz dice Buenas noches Respetable Artista Por favor Felicidades Por su lindo programa Gracias Gracias Manuel Hernán Dice por acá El anillo ¿Para cuándo? Vamos a hacerla de Henry ¿Qué será? Vamos Henry Vamos Tú puedes Tú puedes Yo no me la sé Has quedado bien a la orquesta Porque tú también fuiste Integrante de la orquesta Hace fríos Pero eso fue antes Flor de Asana También está pendiente ahí Un abrazo para Chile Chávez La canción Vamos Vamos Henry Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Henry Ya yo empiezo Pero tú te metes Por favor Ya yo voy atrás tuyo Con voz de Henry Con voz de Henry En re mayor vamos a hacerlo Solo el cuarito me hace Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida, tengo que marchar El coro dice Que será, que será, que será Que será de mi vida, que será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi pueblo llorará Que hermosa canción En la voz de Pablo Galvez, hermoso Y también en el requinto tenemos a nuestro amigo Ahí está Luchito Mejía, qué bien Saludos para Reinaldo Sazaguay también Que está en Controles Master manejando la consola En los coros también Sí, él es todólogo, es todólogo Nuestro amigo César Fernández de La Troncal Un gran dúo nos saluda Por favor este Reinaldito Un vasito de agua, todólogo Tranquilo, tranquilo Que sean tres Nos piden un San Juanito Pobre Corazón Entristecido También nos piden el bolero Un bolero creo que es Esa es la que se dice Pobre Corazón Entristecido Esa es la chile para hacer ¿Cuál? La de Pobre Corazón Oye, ¿sabes qué? En mi tierra, para los que no saben Yo soy de la provincia de La Suay ¿De verdad? De verdad Esa canción, la anterior, ¿cómo sería? ¿Cuál, cuál? La de que será En versión Quechera En versión de ella De mis cuentas En versión San Juanito ¿Qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? Ahora lo entiendo ¿Qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? Se conecta nuestra amiga Mariuxi Zaratti Oye, ¿qué pasó? Recién se conecta Bienvenida Mariuxi Siempre es un gusto enorme Recibirla aquí Mariuxi Zaratti Un abrazo Bienvenida Que ha de ser Que ha de ser Permíteme saludar A la gente que está En este momento conectada También desde La Alborada Nuestros amigos también Que se encuentran En el suburbio Escuchando esta programación Y los aneñados también allá Que nos escuchan En La Puntilla Solo pienso en ti Nos pidieron En Sol Mayor Una balada muy bonita Guillermo Dávila Dice así Vamos Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino Pensando Que faltan Sobre mi paleta Colores intensos Que reflejen Tu rara Belleza No puedo Captar Tu sonrisa Plasmar Tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti En ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues gozando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo Está en blanco Las horas Se pasan volando Y es poco el trabajo Adelantado para tu retrato Y cantamos Y cantamos Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Sí, 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 sí Pantalla gigante, esta transmisión En vivo, gracias al canal De Arro TV Mucho Solo pienso en mí Solo pienso en tú El San Juanito dice, insiste Pochito Bonilla Hagan el San Juancito No, no, otra vez No hemos quedado Pero el audio sigue, el audio sigue El audio sigue, así que metámosle al San Juanito, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿Qué dice qué? Se quedó un poquito la imagen No, acá está bien Ahí volvimos, ahí volvimos Fue cuestión de segundos Acá está bien Vámonos con el San Juanito Por favor, no sean maldito Bájenle un poquito el aire acondicionado Que se está quedando congelado también Ahí está Paloma No soy Paloma, soy Pepe Sainz Pero esto es como la Paloma Ok, ok San Juanito San Juanito San Juanito Bolero Rocolero dice que cante también Eso hace poco cantar a Henry ahorita Henry, sí, sí, sí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Esa es la nueva versión Oye, bien Henry Solo pienso en ti El Luis, el Luis diga Solo pienso en ti Te salió la voz de Rabito ¿De qué? De escuchar al cantante Rabito ¿De quién? No, yo no tengo Rabito Hoy me dicen cintura de... Me dicen Rabito porque huele a Rabito Solo pienso en ti Solo pienso en ti Es bien, muy bien Muy bien, gracias Una voz romántica, Henry Ahora Todas las noches Caraguay, Caraguay, Caraguay ¡Ay! Señoras y señores Estamos aquí en ARTV Con una buena música Con cantares del alma Para mi Amazonía ecuatoriana La gente en el páramo Vamos Con el ponchito arriba ¡Viva! 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 Pobre corazón Entristecido Pobre corazón Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! 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 Y el coro cantamos Y al decirte adiós Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Y saludamos a toda la gente linda De la sierra ecuatoriana ¡Viva la música del Ecuador! ¡Viva el Azuay! ¡La carita de Dios! ¡Quito! Cantando Henry Cantando Reinaldo Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar ¡Qué lindo! ¡Que viva el Ecuador! ¡Viva la música ecuatoriana! ¡Mucha fe! ¡Viva que viva que viva que viva! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Ambato también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola amiguitos! Disculpe que me invita por acá ¡Uy! Te saluda tu amigo Barney Te quiero Canten conmigo Te quiero Yo Y tú A mí Somos Una Familia Feliz Con un fuerte abrazo Y un beso Te diré Mi cariño Es para ti Y vuelve contigo Martín Y su grupo Tierra Tierra en el cuello Pero no es por BAM 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 Siendo que son puros males Que tienen pistola BAM 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 Metralleta BAM 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 ¡Ay Dios! Aquí estamos Avanzamos con más Gracias a todos nuestros amigos Que siguen conectados con nosotros Aquí en nuestro canal Arte B Ya lo sabe Síguenos Arte B Dale like Y también Síguenos 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 Sí Bueno y recomendamos Para esa gente que le gusta comer rico Pues la gente que es amante Igual que nosotros Amante de los embutidos De los mejores embutidos Que hay en Guayaquil Les queremos recomendar los embutidos De El Sabroson Artesanales y con calidad Premium Aquí les vamos a dar su número El número telefónico está en la pantalla 098-3843-426 Para que hagan sus pedidos Porque ellos lo hacen a domicilio También sus entregas Los mejores embutidos Son los de El Sabroson Efectivamente Hay pedidos que nos hicieron arriba También Y nos estamos olvidando Saludos para la gente Saludos para DJ Y El Águila También que está en sintonía DJ Enner Reyes El Águila No me toquen ese vals Pidió Shirley Si no me equivoco Cada vez conectar Mi pana Ah, Jacqueline Vera también Se cae lo que está Mi pana Cristian Jaramillo El nieto de Julio Jaramillo Saludos, saludos Recordándole que Para este día sábado Vamos a tener un especial Una obra de 40 minutos De Julio Jaramillo Solamente música de Julio Jaramillo Verán compartiendo La transmisión ¿Dónde va a ser eso? Aquí el día sábado Ay, miren que me acabo de enterar Qué lindo Una linda noticia Sí Bienvenido Cristian va a estar aquí Aquí Cristian Jaramillo Bueno Me acabo de enterar Y vamos a anunciarlo entonces Cristian Jaramillo Día sábado va a estar aquí Cantando Con todos ustedes Bienvenido Cristian Jaramillo Sábado ¿Se te llega? Sí le llegó Continuamos con más entonces Amigos Pueden solicitar su canción En este momento Al 0997 470256 O también aquí En el Puedes escribirnos En el fanspage Ya sabes Arte B Leito Mi querida Leito Ahí te escribí Te respondí el mensajito No tengo esa canción Penas Negras No la tenemos Sí Ya te escribí Pero vamos a tenerla Vamos a tenerla próximamente Pida otra Pida otra Que hay otra Y con eso le dejamos picados Para que siga viendo este canal Olga se llamó la Ingrata Nos pide Pocho también Pocho Bonilla Esa sí la tenemos Esa podemos hacerla también Bueno el pañuelo blanco fue Con la que abrimos nosotros Fue justo con la que empezamos Se pasa Pochito Para llegar tarde Antes no era el primerito Se peleaban con May Y se peleaban A ver quién se conectaba primero A Veraldo Nos está escuchando A Zavache También le han pedido dos veces A Zavache Juanita Córdoba Bienvenida A Pocho le dicen O lava los platos O no te pones a ver Facebook Claro O dejas tendida la ropa A Zavache Vamos a platicar Están pidiendo también Vamos a platicar Las cosas de los dos Que buena canción Juanita Córdoba Bienvenida Una hermosa voz Una de las mejores cantantes Que tenemos acá en Ecuador Saludos para Darnin Darwin Que está en sintonía Dice Pepe Sainz de Canela No No Ese Ese no soy yo Esther Marín El tema Por ti llorando Que lindo Eso hay que hacerlo también Pequeña florecita también Después de esta va ese Sonia Vamos que eso dice Poncho lo corrobora Es que le tocó Lavar los platos Dice Por eso Ingresó tarde Que lindo Ese ponchito Terrible Vamos En el negro azabache Es que busca mi alma Es que busca mi alma La esperanza perdida Perdida Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin Y al fin Te encontraré Y mis sueños Se han tornado En realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán Para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado Y hazme feliz Suena, 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 requinto, suena Cantares del alma Por Arte B Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin Te encontraré Y mis sueños se han tornado En realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán Para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado Y hazme feliz Fuerte los aplausos desde su casa Aplauda a este talento ecuatoriano Que tenemos aquí los chicos de Cantares del alma Aquí está Pablito y Luchito Y en controles Reynaldo Sazaguay En Arte B Seguimos con ellos Muchísimas gracias Gema nos piden también Vamos a hacer este hermoso bolero Esta tiene un corito bien bonito Ahí me ayudan a cantarlo Bien chévere Rinaldo Henry Henry está en los coros también Listo, 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 listo Siempre listo Y dice Y dice Como piedra preciosa Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Es la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Seguimos con los aplausos Muchas gracias a la gente Que sigue escribiéndonos En este momento Ahí en la parte de comentarios De el Facebook Muchas gracias por sus comentarios Y por sus peticiones musicales Pocho Bonilla nos dice Para la mujer más linda Que va a ser mi esposa Y aún no la conozco Le dedico esta canción Está enamorado Pilas las chicas solteras Del chat por favor Pochito Bonilla es soltero Y adinerado Se conecta también Lorena Murillo Hermoso tema dice Bueno bueno Siguen pidiendo Siguen pidiendo canciones Lucho Manuel tiene una petición Para ti Si ya le voy a referir el disco No te preocupes Por favor ¿A qué dicen? Hola ¿Pueden cantar la canción? Pueden cantar la canción Ella baila sola Por favor No porque es muy solitaria Esa canción Ella baila sola Ese es un dúo Español Yo perreo sola Pam 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 Eso va Para Orlando Florida Dice que algún día Nos van a llevar a Orlando Florida Serán bienvenidos Serán bienvenidos Lindo ¿Eh? Vamos a platicar Ah, sí Esa pidieron Sí, aquí está Leito A ver, vamos Vamos a platicar Eso es lindo En re menor Una baladita lenta Muy bonita Y esa creo que también Se la sabe Henry Y Reinaldo también Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Un poco quieres tú Y un poco quiero yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Intentando entender Intentando entender los motivos Que te hicieron Que te hicieron dejarme Que te hicieron dejarme De acuerdo Es el maestro Carletales de Galva Por Arte B Arte B Hoy quisiera perderme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves Que me lleves al mundo En que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Muy bien Qué lindas canciones Interpretando aquí En tu segmento bonito Y fabuloso de Arte B Como lo es Cantares del alma Nos estamos acercando ya Al final Nos quedan cinco minutitos No sé si nos alcanza Reinaldo Un par de cancioncitas más Yo creo Olga se llamó a la ingrata Nos está pidiendo Pochito Olga se llamó a la ingrata Ya, 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 ya Sabes que yo cantaba Hace años de esa canción ¿Seguro? Sí, pero Pues métale maestro Canta, vamos a hacerlo Por favor Ahorita la vas a recordar Recordemos esos tiempos Reinaldo Un trocito Esa voz Deja ver si me sale Esa voz varonil Vamos a ver Vamos a ver Deme el tono Deme el tono Deme el tono Si tiene voz Si tiene voz Si yo la escucho Yo voy a empezar un poquito Y luego Reinaldo Sazagüey Se lanzará nuevamente Al estrellato Con su voz Quiere una canción por acá A ver cuál es la canción A ver, a ver Pídanos Ahí tenemos entonces las dos Para finalizar No la sabemos Olga Y también la de ¿Cómo se llama? Ok, están buscando la canción Para que puedan interpretarla En vivo Aquí estamos Señoras y señores En Arte B Alba en los labios Alba en los labios Y televidentes Diríamos de la mejor manera Importante Henry No olviden compartir Esta transmisión Muy bien Henry, usted tiene La mención de su evento Sí Sábado 29 de agosto Tenemos una transmisión Esa transmisión va a estar Súper interesante Sí, va a ser muy buena Entre los artistas tenemos Bueno, estaremos nosotros De ley De planta De planta Henry nos invitó Y ahí estamos nosotros Ahí estaremos como marco musical Aladino El conocido artista Y muy querido también Aladino va a estar también Entre el elenco artístico Y la señorita Laura La señorita Laura Emerson Moroncho Haciendo su personaje De la señorita Laura Sus entradas ya Desde la próxima semana Por Ticket Show Ticket Show ¿Cómo deben hacer Para adquirirlas? Tienen que entrar A la página de Ticket Show Se supone Buscar el evento Ajá El evento El título del evento es No está todavía el arte No hay el arte Pero ya saben ustedes Que se trata de Henry Flores Tienen que estar pendientes Que vamos a estar anunciando Igual vamos a estar pasando Aquí el banner Del evento Para conocer a todos Nuestros seguidores Por la página ARTV También vamos a anunciar Esto es por algo solidario Así que esperemos que Todos nos ayuden Con un granito de arena Sábado 29 Así es No lo olviden Si usted busca En la página de Ticket Show Ahí va a estar Este El arte O sea El flyer De este evento Que se va a realizar Así que Ya saben Cuando vea a Pablito Cuando vea a Ladino Cuando vea a Laura Y a Pepe Sáenz En la animación Ese es El evento Donde vamos a estar organizando El 29 de agosto Entonces ese día Puedo coger Chihuahua Yo no me voy a coger Chihuahua No, no puede No puede Ese día no puede El 29 no se compromete con nadie No, no se puede ¿Por qué? ¿Cómo está Pablito? Pepe Sáenz A Ladino ¿Quién más dijo? Señorita Laura Señorita Laura Luis Mejía También va a estar Pero usted no puede Coger contrato Para ese día No, pues si no me no puedo Pero si no me no puedo Pero si no me quiero No me quiero Ah, ya Perdón Luchito Reinaldo Sazaguay En sonido También como siempre Ahí nomás Con Chivo Reinaldo Que llamen a otro Riquetista Y otro sonidista Sí, sí Me olvidé Otro productor No, no Ahí vas a estar Luchito Gracias por el apoyo A todos Chéverísimo Olga se llamó El Ingrato Dice este pasillo Que se titula Historia de amor No olviden compartir Y los números de contacto Para cualquier contrato Para tenerlos nosotros En sus hogares Y ya los tienen en pantalla Ahí Perfecto Vamos a ver entonces Lista los micrófonos De Henry Que también va a apoyar En el canto Si me quieren Reinaldo Si me quieren invitar a mí Ya saben Yo también estoy ahí De colado Claro que sí Un vasito de whisky Por favor Bien cargado A la roca Bien caliente Échenme Cantares del alma Y Reinaldo dice Tan limpio Fue el destino mío Que me la quitó Ella despiadada Sin tener consuelo No me dijo adiós Seguí este suplicio Espera y espera Y no regresó Qué pena me daba Al ver que mi amada De mi alma se fue Perdí la esperanza Hasta que mi vida Por fin se cansó Y encontré un cariño Un dulce cariño Que se llama Aidez Cantares del alma Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella ha dado alivio Hasta ser cansado Por esta traición Quien pago a este alivio Le entrego mi vida Y mi corazón Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción Cantares del alma Por tu canal favorito Arte B Arte B Muy lindo Bueno, para cerrar con broche de oro Un tema que nos pidieron aquí ¿Cuál es? El alma en los labios El pasillo tan bonito ¿Qué les parece? El alma en los labios Lindo, ¿ah? Lindo ese pasillo Vamos a ver Esa es la voz, ¿eh? Oye ¿Le gustó a la gente la voz de Reynaldo? Caramba Mimi Ganchoso Gracias, gracias Va a haber que hacerlo más seguido Esto, ¿ah? Ese Reynaldo se lanzó al estrellato Lo que pasa es que yo por ahí Me metí un poquito Por eso Ah, Henry Henry arregló Henry arregló Efectivamente Esas partes que estaban Como que acomodadas Esas eran de Henry Son las de Henry Ajá A ver, vamos a ver Cómo estamos con Manolito Sazaguay También nos está viendo Esa es La cantaba mi papá Dice Ay, mira tú Qué lindo, ¿ah? Bueno, estamos ya Creo que estamos en la hora Reynaldo Sazaguay Para Unita más Hagamos entonces El pasillo El alma en los labios Que nos han pedido Y es un pasillo tan bonito Re menor Esto dice Cuando de nuestro amor De la llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contemples ya extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Te arrancaré la vida Vacío Vacío Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos De tus pupilas Soy triste como un niño Que se duerme soñando En su acento de arrullo Que se duerme soñando En su acento de arrullo Cantares del alma Por tu canal favorito Arte B Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu sonrisa Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Perdona 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 si no tengo Palabras Con que pueda Decirte la inefable Pasión Que me devora Para expresar Mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de cera Dejarme y palpitarte Corazón que te adora Muchísimas gracias Ha sido un placer enorme Acompañarles con nuestra música No se olviden de compartir Esta transmisión Se despide de ustedes Pablo Galvez Mi compañero Luis Mejía Reinaldo Sazaguay Y en esta noche especial El invitado Henry Flores Muchas gracias a todos Ya sabes Síganme en mis redes sociales Arroba Henry Subión Flores Mil en Número O también en mi canal de YouTube Como Henry Flores Mil en Número Nos vemos Dios me los bendiga a todos Chao